Hola, ¿qué tal? El día de hoy estamos con un nuevo reto aquí, ya que el día de hoy estamos queriendo llenar una botella de 3 litros, es decir, esta botella que tenemos aquí, con billetes de 20 pesos. Para ello, pusimos en la tapa este agujero, no sé si se alcanza a ver, este agujero por donde introduciremos todos los billetes que vayamos juntando para poderla llenar. Ahora, ¿en qué va a consistir? Todos los billetes de 20 que logre juntar del día de hoy en adelante, se irán metiendo en esta botella hasta que logre llegar al límite. Los billetes no necesariamente tienen que ser uno diario o tienen que ser por semana o así. Simplemente si un billete de 20 me lo dan de cambio o lo llevo a tener en mi mano, lo tendré que guardar para colocarlo en esta botella para irlo ahorrando. Para ello, le puse esta cinta, la cual obviamente no me detendrá para sacárselo si es que lo quieras hacer. Sin embargo, ya no me permitirá sacarlo tan fácilmente. Y la pensaré un poco más para sacarlo. Pero como les menciono, el reto consiste en meter todos los billetes de 20 que tenga en mi mano. Para iniciar el día de hoy, voy a meter dos billetes de 20 para comenzar este reto. Como recordarán, tiene un agujerito en forma circular para poder meter el billete de 20 de forma enrollada. Lo voy a hacer. Vamos a comenzar con el primero. Vamos a meter aquí. Listo. El primero. Tengo dos billetes de 20, los dos los voy a meter. Así como les mencioné, o sea, no es de que uno diario, pero tampoco es de que ninguno durante todo el transcurso, ¿verdad? Son todos los que encuentre o todos los que tenga en mi mano en determinado momento. Si no tengo nada el día de mañana, no meto nada. Si no tengo nada durante un mes, pues no podré meter ninguno. Sin embargo, si el día de mañana me caen 10 billetes de 20, tendré que meterlos todos. Meto el segundo. Y listo. Ahí se alcanza a ver un poco, creo. Y comenzamos con el reto del día de hoy. Vamos a ver cuánto tardamos en llenar esta botella con billetes de 20. Únicamente billetes de 20. Vamos a comenzar. Y una vez que la hayamos rellenado, voy a hacer otro video mostrándoles qué resultado obtuvimos y cuánto fue lo que se juntó de dinero en esta botella. Bueno, les mando un saludo a todos. Que estén muy bien. Hasta la próxima.